es para mi gente aquí me encuentro y hoy con el monstruo del acordeón alfredo gutiérrez vital sí de paloquemao con regimiento de palmitos no señor así con regimientos y porque era de corozal y lo cambiaron ahora para regimiento de palmitos sucre si vamos bien el conocimiento de los palmitos de los palmitos bautizado en corozal cuando nací era bolívar yo soy bolívar del bolívar viejo o sea antes pertenecía a esa zona como aquí y como digo en la puya rebelde tengo sangre de la paz mezclada con sabanera por eso llevo en las venas música de aquí y de allá siendo esa herencia es musical por blanco de su papá que era cordonero también maestro se puede decir que usted nació tocando acordeón porque está la edad de cuatro años ya sí señor por las venas mías no corre sangre sino música acordeón maestro como fue la infancia de alfredo gutiérrez solamente acordeón no había carro no había pelota no 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 pasa pasando hambre y todo por eso pero no hubo otro otro juguete que tuviese alfredo solamente la corte analfabeta aprendí a leer y a escribir cuando ya era famoso cuando ya había grabado la paloma garumera y todo eso en la música me dio papá para aprender a leer o sea que usted compuso siendo analfabeta si ajá maestro cómo se explica eso y usted donde guardaba las canciones una grabadora en la mente mire yo soy un verdadero juglar los juglares teníamos nosotros vivíamos en una finca en el monte y teníamos la noviecita en el pueblo entonces la única forma de escribirle hablar con ella era cogemos el acordeoncito de un teclado se lo enseñamos a ella un colega y enseñamos la canción como me gustan a mí el tipo se la toca esa era así le mandamos lo que queríamos decir las canciones no había forma de escribirle por eso maestro pero entonces usted donde recopilaba sus canciones aquí cuantas en este disco duro en el disco duro hay canciones maestro que usted están inéditas que no las grabó usted ni las grabó nadie como dijo el banqueño en la boca del recaño algunas cuáles esas canciones maestro la primera canción exitosa del maestro elfredo gutiérrez el porro majagual el que dice para sin salejo que es puro coro no es no tiene letra y después vino el jilguerito la paloma baronera y ahí fuimos y ahí se sirve maestro cuando llega y se conforma ese como ese ese dream team ese brasil eso era un brasil como nació esa esa idea maestro eso fue debido al éxito que que tuvo las canciones que yo acompañé a calixto choa con la ombligona la compañía césar castro eso tuvo éxito entonces antoño fuente le quedó sonando la cosa la combinación de mi acordeón fue el bombardino de rosendo martínez y dijo que quería poner un nombre al conjunto cantando césar calixto mayo salió salió corralero